Que un funcionario, que un alcalde, resulta que está en el puesto o antes de entrar a su cargo, deja sus empresas, pero sus empresas siguen licitando millonarios. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que El Salvador padece de una corrupción sistemática con la que la Fiscalía lucha día a día. Tengo que decirles que en El Salvador hay una corrupción sistémica, lamentablemente. Hay sistemas creados precisamente para fomentar la corrupción. Entonces, El Salvador es un país donde hay corrupción enquistada. Pero ¿dónde está la corrupción en El Salvador? Pues tengo que también arruinarles la cena y tengo que decirles que la corrupción en El Salvador está en todos lados. Al mismo tiempo, llamó a prevenir la corrupción para evitar que más funcionarios sigan aprovechándose del dinero público. Tenemos algunos jóvenes que cuando salen de las universidades piensan que van a salir a la vida de su trabajo a hacerse ricos y a hacer dinero fácil prontamente. Deben de trabajar en la ética los bachilleratos y las universidades para sacar profesionales que entiendan que van a ir a servir al engranaje público y no a servirse en el engranaje público. Finalmente, dijo que el combate a la corrupción no solo es compromiso de las instituciones, sino de toda la población. Las declaraciones las brindó este miércoles durante la clausura del Encuentro Nacional Anticorrupción realizado en un hotel capitalino. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.